Buenas noches a todos, ¿qué tal? Aquí estoy como os comenté en el directo, los que lo habéis visto, que por cierto siempre os voy a agradecer en el alma que dejéis de suscribiros a Twitch con nivel 1 y esa suscripción la dejéis en Kik porque desde hoy ya sabéis que ya puedo monetizar en Kik gracias a vuestra colaboración, a vuestro seguimiento, a vuestra presencia y todo lo demás. Así que de corazón muchas gracias a todos y bueno, estoy aquí como os dije, que os voy a comentar una cosita de lo que ha ocurrido con Rodrigo, ¿vale? Porque es que hoy han pasado cosas en la zona noble del Bernabéu y el Real Madrid a cuenta de la entrevista que vais a ver el jueves de la Zoom, ¿vale? Os voy a dar todo tipo de detalles en este vídeo que no sé si va a ser muy largo ni mucho menos, pero bueno, creo que mi gente tiene derecho a enterarse de cómo va a la vaina, como dicen por ahí en Sudamérica, ¿vale? Dentro vídeo. No interesa. Pues bien, espero que desde España os deseo una cálida noche, una cálida y bonita noche, bonito día, un día tarde, siempre desearos lo mejor a todo el mundo que esté viendo ese vídeo y por supuesto espero con la mejor calidad posible, aunque ya sabéis que la cámara la voy a cambiar, la semana que viene ya tiene otra cámara nueva y la verdad que se agradece bastante. Porque bueno, esta que está aquí la gratis de la cámara ya cumplió lo que tenía que cumplir. Pero bueno, mejor la que me conocisteis. Así que bueno, por lo menos ese cariño se le queda a esa cámara. Y nada, básicamente, perdonadme, se agarró a espera que no se quita todavía, se quitará, me lo digo yo. Bueno, mira, os comento, sabéis lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Porque yo lo tengo por aquí, ¿vale? Si queréis yo os lo pongo aquí de nuevo. Ya la habéis visto, lo tengo por aquí, os voy a compartir el clickbait que hay de la Zoom, que yo os he dado una información antes, ¿vale? Yo os he dado una información antes, insisto. Pero, es una opinión, os he dado antes, pero ahora os voy a dar la información que tengo sobre lo que ha ocurrido con esto, ¿vale? Porque han pasado cosas. Esto dice Rodrigo en el clickbait de Dazón, en el día del Media Day, de los jugadores. Habéis visto que ha habido muchos jugadores que han hablado y ninguna vez han dicho nada del destino, de posibilidad de irse, quitándolo de Nachi y Madrid, que saben su final, pero no lo quieren decir después de la final. Mucho respeto a la decimoquinta, posible, más que posible, esperemos que la ganemos, por supuesto que sí, vamos a llegar hasta el final. Pero bueno, el bueno de Rodrigo, pues se ha expuesto a esto, en Dazón. Ya sabéis que Dazón, no voy a repetir lo que hice en el vídeo de antes, porque ahora viene la cara B de esto. Miradlo, por si acaso, para recordar un poquito y, o sea, un parabrisas para quitarle el agua que pueda tener en el clickbait, ¿no? Para que veáis bien eso, ¿no? Lo que viene, siendo el porqué de ese. Te quiere toda Europa, pero ¿tú quieres al Madrid para siempre? Sí, bueno. Todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero los años que ya he estado aquí fue un placer para mí. Y no pongas nerviosos a los madridistas. No, no, tranquilo. Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club, pero a ver. Eso dijo el bueno de Rodrigo. El jueves le van a ver el entrevista, ¿no? Todo el mundo. Va a estar el loro de, uh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto cómo va? Vale. Puede ser que de verdad Rodrigo haya dicho cosas que no están dentro de lo normal. Evidentemente esto no es un fake. Esto ha ocurrido. Y esto ha pasado en la antesala de una final del torneo de los torneos por excelencia del Real Madrid. La antigua Copa de Europa ahora llama Champions. Yo no le quise dar mucha importancia al tema, pero el revuelo de las redes sociales se hizo bastante viral. Bueno, a mí me han comentado hoy que el Real Madrid tiene en su poder, a priori, la entrevista completa de Rodrigo Ondazón. Porque, bueno, el club tiene, igual que da permiso para que hable con los medios, el club tiene todo el derecho del mundo. Mientras un profesional está trabajando para el club a interesarse de qué pueden haber dicho. Si piden, lo tienen que dar al instante. Si no, lo que se juegan es que en un futuro no haya ningún tipo de información. O sea, que no hay información en el sentido de que puedan dejar que un jugador vaya a una entrevista a determinado medio, ¿no? En este caso estamos hablando de la zona España. En la entrevista, yo no tengo acceso a la entrevista. Yo he visto nada más que lo que habéis visto vosotros y todo el mundo. El clickbait este de tal, esa frase de que sí, pero, hablando de todo, tres veces, ¿no? Eso espero de que ha utilizado mal un verbo, que ya os he comentado antes la opinión de que él ha dicho, de que no ha emitido bien ese verbo de ha sido un placer, ¿no? En vez de decir, es un placer, él ha dicho ha sido, no es lo mismo, un participio, que un presente indicativo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha dicho Rodrigo. Pero bueno, os puedo asegurar que el Real Madrid hizo la entrevista. Cuando hablamos de cúpula, yo os hablo de la planta noble. La planta noble son directivo, director ejecutivo, Florentino Pérez y Unica Lafasta. Tengo contrastado que en la mañana de hoy, Rodrigo ha recibido una bronca del carajo. No ha gustado absolutamente nada que días antes del partido más importante del año, de la temporada de lo que ha estado con el Real Madrid, Rodrigo se exponga de esa manera. Por medio de José Ángel Sánchez, Rodrigo ha recibido una bronca que sale del pensar de Florentino, porque José Ángel Sánchez no hace nada si Florentino no da permiso. Florentino es el que manda en el Madrid. Florentino dice, ah, la A la pone todo el mundo. Es lo que es. Si no, José Ángel Sánchez no iba a llamar al orden a nadie. Esto no le ha gustado prácticamente a nadie. Rodrigo ha recibido el malestar del club y le han dicho que ni una más. Que esto no vuelva a ocurrir en ningún caso. Porque entonces el club puede tomar medidas, aparte de con el medio de comunicación, que sabéis que el Madrid si tiene que cortar relación con el medio de comunicación lo corta, pero también lo puede cortar con el jugador. Sabéis que ni un jugador es más que el Real Madrid. El Real Madrid son todos juntos, somos todos juntos, ¿no? Ha caído como una bomba. Ha habido palabras malsonantes y Rodrigo intenta tranquilizar. Y es verdad que Rodrigo pues tiene el rumrum, tiene el rumrum detrás del que sabe que viene Mbappé. Él quiere jugar con Mbappé. Es más, lo ha dado a entender también, supuestamente, en una pregunta que le han hecho. Dice que comenta que va a ser un rumrum jugar con él. También me dio adelanta lo que todo el mundo sabe que va a ocurrir. Aunque luego tenéis un vídeo de Mbappé porque hay un badén, un badén al final de la playa, ¿vale? Ahora os comento qué es lo que ocurre. Tranquilizarse, que esto está muy bien. Y no sé si veréis el vídeo, el primero el vídeo de Mbappé o el vídeo de Rodrigo. Yo estoy grabando este primero porque así actualidad y lo de Mbappé. Bueno, ya sabéis que esto es un tema más quemascado, cerrado y demás. Pero lo mismo de Rodrigo lo veis antes. Yo os lo dejo dicho por aquí. Rodrigo no quiere irse del Madrid. El Madrid no tiene, al día de hoy, ninguna necesidad de vender a Rodrigo. Pero Rodrigo se siente de que si no es este año el que viene, lo mismo si no se gana el sitio, peligra su sitio en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque sabe que Mbappé es Mbappé y sabe que Mbappé viene pisando fuerte, como la canción de Alejandro Sánchez. Bueno, eso sale del entorno de Rodrigo, aunque el entorno de Rodrigo, como bien han dicho otros compañeros, ha desmentido que Rodrigo se vaya a ir ahora mismo, ni que quiera irse ya, ni mucho menos. Pero cuando Rodrigo ha hecho eso, en el club han entendido de que está abriendo la puerta. El club quiere vender cero posibilidades de que el Madrid venda a nadie este verano. ¿Puede ser una estrategia para encarecer alguna posible venta? Puede ser. Porque todos no caben. Pero también es verdad que el Real Madrid y Florentino Pérez no quieren hacer ni una venta grande. Porque el club ahora mismo no tiene ni la necesidad. Quieren probar el bloque entero. Salvo puntualizaciones sobre Isarro de Mendy, a ver qué pasa con Mendy, los de Queta que no sigue, Ceballos, que aunque no esté cross, creo que va a ser una venta clara. Mendy, a ver qué pasa con 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 Mendy. Pero el Madrid no quiere vender absolutamente nadie de la parte alta. Es decir, Vinicius, Mendy, Gamavinga, Chuamení, Valverde, Rodrigo, ni uno. Ni qué deciros que Militao, Rüdiger, Courtois, ni uno. Nadie. O sea, es la gente que pueda acabar contrato, o que sea veterana, o que sepa que juega poco. Pues Ardagoer, habiendo sido cross, ahora mismo, que no iba a salir en Madrid, ahora no se prevé que se vaya ahí cedido. Aunque creo que personalmente, opinión, opinión, creo que lo mejor para Ardagoer sería estar ahí cedido. Porque es una joya que merece jugar más minutos y hacerse en Europa. Cedido, sin opción de compra, y luego vuelve. Como está Rafa Marín. Aunque creo que la distancia entre Ardagoer y Rafa Marín, aparte de distintas posiciones, exidera. Rodrigo sabe que es el jugador más perjudicado. Y con esto, parece que el club entiende que quiere hacer un blindis al sol a que los equipos se puedan decir, mira, vamos a ofrecerle un contrato top, que cobre más, le damos al Madrid un dinero y que el Rodrigo se haga con nosotros. Rodrigo, el jugador, a mi opinión, creo que es más factible de un top 15, un top 20 que se pueda comprar por edad. Y porque sepan que en el club que está, no va a ser titular indiscutible. Porque, claro, yo creo que el Madrid va a jugar un 4-3-3, creo. Pero a lo mejor va a jugar un 4-4-2. Con Vinicius Mbappé rotando arriba, un día uno en la izquierda, un día de la derecha y punto. Que yo la información que tengo es que quieren jugar con un 4-3-3, pero que el Rodrigo se ve suplente. Aunque quiere echar el Madrid porque sabe que van a jugar todos y sabe que es mejor que el Madrid y ningún equipo. Rodrigo no ha pedido salida del Madrid en ningún caso. Pero sí que José Ángel Sánchez le ha dicho a Rodrigo que ni una más. Y menos en el momento que lo ha dicho. Se considera que está totalmente fuera de sitio. Que está sacada de contexto, puede ser. Pero cuando el club, yo os digo a vosotros, cuando el club coge y llama a Rodrigo y le ponen las cartas boca arriba y palabras de un tono que se han escuchado en la oficina. Y eso sale de que Florentino ha tenido acceso a eso. Porque el Madrid trabaja todos los días, gente. Madrid está el lorgo de todo. Esto me llegó a mí a las 2 y cuarto de la tarde. Yo lo contraté en dos horas. Y sí, nadie me lo ha negado. Incluso en las opiniones, pues todo el mundo en los contactos está diciendo que esto está totalmente fuera de sitio. De la opinión ya os he dicho lo que pienso. La información es esta. Rodrigo ha recibido un toque de la parte alta del club. De momento el Madrid no ha escuchado ofertas por Rodrigo. De momento. No sé si la van a escuchar este verano. Creo que no. Pero Rodrigo siente que su contrato lo mismo no lo termina de cumplir. Y él ha renovado por este mucho año en el Madrid. Pero también un jugador quiere jugar. Claro que sí. Y él quiere jugar. De hecho, en el Madrid se ha encantado de todo. Él se ha comprado el sitio que sea. Pero él quiere jugar. Y hace 6 meses no había ningún tipo de problema. Y ahora, pues, lo que pasa. Rodrigo mete un gol cada 4 partidos de forma oficial, según opta. ¿Vale? Los números de Rodrigo no son buenos. Este año, aunque evidentemente el jugador que se parte de la cara el sacrificio que hay. Pero en el club consideraban que Rodrigo tenía que ser este año el máximo goleador. Dicha hasta prácticamente, coño, José Lu. Jugando la tercera parte de minutos que Rodrigo ha metido más goles que él. En menos ocasiones. Que José Lu también ha fallado alguna. Sabemos que Rodrigo ha estado jugando tocado con un poli por las rodillas. Que evidentemente se tendrá que quitar. No sé cuándo. Porque ahora va la Copa América. Y luego va la descanso. Y luego para la gira. Lo que sea. O para estar en una supuesta. Que esperemos que sea una Supercopa de Europa el 14 de agosto. Pero bueno. No sé qué opinar ahí. Del tema. Esa llamada al orden. Creo que está totalmente justificada. No me esperaba que Rodrigo pudiera decir algo así. Y es que se ha marcado un cristiano. Antes de una final. No creo que el Madrid pierda. Pero si el Madrid, por lo que sea, patinara. Yo creo que a Rodrigo le pueden caer muchos palos. Ya después veremos los jueves. A lo mejor la entrevista se queda fuera de contexto. Pero yo me niego a creer que si la entrevista la ha visto el Madrid. Florentino. San El Sánchez. Para la directiva. Y no están conformes. Me imagino que no se la saca fuera de contexto. Me imagino yo. Porque por un clickbait de eso no ha sido una bronca el Madrid. Creo que lo sabéis todos. Que es un poquito inteligente. Y hasta aquí luego os puedo decidir el tema. Esto es lo que hay. Pero insisto. Olvidarse de ventas. Por lo menos se verán. Pero no ha gustado nada en el club. Y Rodrigo tiene dudas. Sobre el futuro. Pero en 2024. O sea, en la temporada 2024-2025. Rodrigo no va a salir del Madrid. Porque queda tranquilo. Salvo que él cambie la situación. Algo que yo veo ahora mismo altamente improbable. Y en el club lo descartan. El jugador está contento de estar en el Madrid. Pero no se olvide nunca. Todos quieren jugar. Gracias por la atención. Nos vemos en el siguiente. Y compartidlo donde queráis. Con supuesto ha llegado. Por si alguno quiere ser miembro de YouTube. Ahora estamos en 70 miembros. Ojalá llegarán más a 100. Pero bueno. Sois los que tenéis acceso a esto. ¿Vale? Gracias por valorar lo que hago. Y a la Madrid. Y a la Madrid.